Hola, soy Domingo de Tutai de Bricolaje. En este vídeo vamos a ver cómo realizar cortes en vídeo cristal. Aunque puede parecer una tarea peligrosa y difícil, no lo es. Ya veremos que para nada es difícil realizar cortes en vídeo cristal y además, en cuanto a peligrosa tampoco lo es, siempre y cuando tomemos las medidas de protección necesarias, además de saber lo que estamos haciendo en cada momento. Deberemos realizar los cortes sobre una mesa con una superficie plana, firme y que no raspe el vidrio o cristal. Y si el mismo presenta suciedad, deberemos limpiarlo con un trapo para evitar que alguna partícula pueda estropearnos el corte. Para cortar el vidrio o cristal usaremos una herramienta especializada que podremos comprar en ferretería, centros de bricolaje, etc. y que según donde vivamos se llamará de una forma u otra. En mi caso la he comprado en una ferretería de mi zona y me ha costado 6 euros con 90 centímetros. El procedimiento para realizar los cortes siempre es el mismo. Usaremos una regla escuadra para realizar los cortes de forma recta. La colocamos y sujetamos firmemente sobre la medida de lugar donde queremos realizarlo. A continuación, cogemos la herramienta de corte y la pasamos de forma perpendicular y pegada a la regla escuadra. Deberemos realizar el corte de una sola pasada y sin aplicar se sirve a fuerza para no romper el cristal del vidrio. En caso de aplicar mucha fuerza escucharemos un sonido fuerte y arenoso, mientras que si escuchamos un sonido suave y leve estaremos realizando el corte de forma correcta. Después de pasar la herramienta por la superficie a cortar, daremos unos ligeros golpes por la parte inferior y a lo largo de toda la línea, para facilitar el desprendimiento de la parte que no deseamos. En ocasiones, con uno solo golpecito, la pieza que queremos cortar cae por sí misma. Para evitar situaciones desagradables o peligrosas, deberemos tomar las precauciones en temas de seguridad. Usar guantes, gafas, etc. y además realizar los cortes nosotros solos. El cristal que estoy cortando es un cristal que se usa para marcos de fotos. Es un cristal de 2 milímetros de grosor y era un cristal que tenía por casa y que iba a usar, pero al momento de cogerlo, pues se me ha roto por la mitad. Bueno, se me ha roto de esa forma que vemos. Por tanto, he decidido explicar cómo cortar el cristal y de paso intenta aprovechar lo que pueda de él. Vale, después de hacer el corte con la herramienta especializada, le damos una serie de golpes por la parte contraria donde hemos realizado la línea de corte y para facilitar su desprendimiento. Y luego usamos la otra mano y doblamos, doblamos y como tiene la línea pasada de corte y le hemos dado unos ligeros golpes para facilitar su rotura, pues sale fácilmente, como hemos visto. Hemos roto un trozo, hemos realizado el corte sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de dificultades. De forma también, como bien dicho, es un cristal de 2 milímetros. Es más fácil de romper que uno de 3 o de 4 o de 5 milímetros. El procedimiento de corte siempre va a ser el mismo, cuadra o regla, herramienta, la pasamos a lo largo y apoyada sobre las cuadras o reglas, en fin, levantamos, damos un ligeros golpes por la parte contraria, siempre el procedimiento va a ser el mismo. Recomiendo, antes de ponernos a cortar el cristal ya definitivo, es decir, para ya usarlo, puede hacer pruebas con retales o cristales viejos que tengamos, hacer una serie de pruebas, practicar. Si practicando conseguiremos prefeccionar la técnica. Evidentemente debemos ser pacientes, tomándolo con calma, usar las medidas de protección necesarias, en mi caso ahí no estoy usando el otro guante, cosa que debería, yo ahora me lo voy a poner, porque el cristal, si lo tratamos con cuidado no nos cortaremos, pero siempre me voy a usar uno guante porque con descuido podemos hacernos un corte. Si te ha parecido interesante dale me gusta y compártelo, suscríbete al canal para recibir un nuevo vídeo que voy haciendo, además de apoyar mi trabajo, un saludo y hasta el próximo vídeo.